En cualquier momento esto es una noticia extraordinaria para Basavilbaso y bueno, por supuesto en este marco más aún, felicitar a los nuevos concesionarios vamos a estar acompañando en todo momento desde el municipio, desde el área de turismo es una excelente noticia Bueno, Carlos, el año pasado en octubre por ahí estábamos con vos y hablábamos cuando bueno, te pusiste ahí a cargo en ese momento en un momento difícil, en donde la última nota que habíamos hecho para Termas no se la veía de una buena manera te encontraste con todo lo que te encontraste pasó lo que pasó en el verano, lo hablábamos fuera de aire que fue muy positivo para la ciudad, para la zona y bueno, y algo nuevo y positivo te pasa en menos de un año en estos momentos, ¿no? Pasa Sí, Toto, buen día para todos Bueno, tenemos la suerte que hoy en día podemos concesionar las Termas cosa que agarramos en un principio, agarramos en no muy buenas condiciones las Termas pusimos en funcionamiento las Termas y hoy en día, gracias a Dios tenemos la posibilidad de concesionar las Termas que es muy positivo para Baza de Ibaso y todo su zona Bueno, ha sido una gestión, ha sido una charla que viene hace un tiempito, ¿no es cierto? porque esto no es de un día al otro, se venía charlando y bueno, creo que es la mejor opción que le puede pasar a Termas hoy, ¿no? meses llevamos con Fabio y Luis trabajando continuamente, ¿no es cierto? y el directorio, por supuesto, con Hernán, con todo llevamos meses trabajando en el contrato y para finalizar de esta forma, gracias a Dios con una firma que se concretó hoy en el estudio de Prelá Bueno, Fabio, Luis, los saludos, le damos la bienvenida a Baza de Ibaso y bueno, los mejores augurios ahora queremos saber un poquito, sé que deben tener planificado un montón de cosas pero un poquito, ¿por qué está puesta en nuestra localidad? y más o menos alguna idea que tienen a futuro, Fabio Bueno, quiero saludar a toda la gente de Baza de Ibaso, obviamente seguramente ya nos vamos a conocer la verdad que para nosotros fue todo un desafío pero bueno, por mi otra actividad yo he conocido familias de Baza de Ibaso y tuve la posibilidad de venir y bueno, estudiar esta oportunidad que se dio para mí, la verdad, yo lo veo como una oportunidad a pesar de la situación que se está viviendo y demás creo que es un buen desafío y la verdad que me encontré con gente muy acogedora con gente muy predispuesta con gente que tiene ganas que las termas se apropien definitivamente de la localidad y creo que eso me impulsó un poco las ganas que encontré todos tanto en Carlos, que está en el directorio actual como la gente que estuvo en el directorio anterior la verdad que yo miro el vaso lleno de termas, no el vaso vacío todos han hecho lo humanamente posible para que la cuestión mejore hay mucho por hacer, pero mucho se ha hecho y también encontré, porque creo que no iba a firmar si no era así encontré una gran predisposición de la intendencia, de Hernán y de un grupo de concejales también que pude hablar que realmente entendieron de que Termas es parte de Baza de Ibaso y que si a Termas le va bien seguramente también el pueblo, los comercios y la ciudadina de Baza de Ibaso va a tener esos beneficios bueno, con un montón de proyectos, con un montón de ilusiones y con un montón de sueños, que seguramente de a poco en estos 10 años que vamos a tener de concesión vamos a tratar de ir desarrollando bien, está bueno, acabas de decir son 10 años de la concesión que tendrían bueno, nos dijiste más o menos en resumen qué fue lo que te, era mi próxima pregunta qué fue lo que te hizo venir, querer venir aquí a Baza de Ibaso apostar, ¿de dónde son ustedes específicamente? bueno, nosotros somos un pueblo muy chiquitito de Las Rosas, Santa Fe somos de la provincia de Santa Fe creo que lo que nos decidió definitivamente es porque esto tiene mucho potencial hoy creo que hay 16, creo, complejos termales y yo creo que la de Ibaso todavía no es conocida por mucha gente tiene mucho por desarrollarse y mucho por hacer y mucho por proyectar y yo creo que, bueno, nosotros hemos fijado objetivos a corto a mediano plazo, obviamente a largo plazo y yo creo que en el largo plazo tenemos que estar con la ilusión de poder estar por lo menos entre las 5 o 6 de la provincia de Entre Ríos tenemos que tener ese objetivo de acá 10 años y decir, bueno, a eso apuntamos y para eso, obviamente, no solamente necesitamos la gente que está trabajando hoy los empleados y los chicos de termos sino toda la comunidad de Baza de Ibaso para que realmente podamos potenciar y llevar a las termos en el lugar que tienen que estar Bueno, las expectativas son grandes él hablaba de un plazo corto, mediano, largo hablando de eso, de qué se habla cuándo más o menos empezarían las actividades se comenzarían a trabajar va a haber un proceso de administración, de charlas todo, pero más o menos hay fechas la gente seguramente del otro lado también va a entender que no es ya, obviamente Bueno, en este momento la administración desde el momento que firmamos la administración ya es de parte del concesionario y los proyectos, bueno, son una vez que se levante la pandemia que se levante todo y bueno, a partir de ese momento se van a iniciar el camino, ¿no es cierto? de Fabio a tratar de llevar adelante las termos, ¿no es cierto? Bien ¿Las expectativas, Amán? Bueno, las expectativas son muchísimas es importante destacar, como bien decía Fabio esto es una oportunidad no solo para termas esto es una oportunidad para basar el vaso que esto hay que destacarlo y que se entienda perfectamente esto es una oportunidad para todos es una nueva oportunidad para todos y es la oportunidad ya oportunamente, seguramente te entrevistarás a Fabio o Luis te van a contar los pormenores de los proyectos que ellos tienen en cuanto al complejo pero yo que los conozco medianamente te puedo asegurar de que realmente son son muy importantes y van a abrir en temporada una puerta excepcional para basar el vaso Fabio, algo, aunque sea alguna idea de las tantas que deben tener y han charlado si podés adelantarnos algo, por favor bueno, lo primero que queremos poner en práctica es el restaurante que hoy es la actividad que tenemos con la posibilidad de trabajarlo la idea es tal vez la primera semana de septiembre empezar y básicamente lo que queremos del restaurante que se destaque es el servicio más allá de todo lo que podamos ofrecer la idea es que ofrezca desayuno, almuerzo y cena no solamente para la gente de la zona y demás sino también para aquellos que se alojen ahí y después tenemos la expectativa de poder en el verano tener si podemos inaugurar la nueva pileta que para eso sería para nosotros sería también un paso adelante muy importante porque nos permitiría tener muchísima más gente si es que tenemos que respetar algún tipo de protocolo que seguramente va a haber de poder tener más gente dentro de las piletas y queremos que bueno, toda la gente vaya o sea, la idea es tener un espacio para los jóvenes un espacio para la familia y un espacio para aquella gente que quiere disfrutar realmente lo que es un complejo termal donde quiere más tranquilidad donde quiere disfrutar un poco del agua termal y la idea es y ya lo tenemos planificado hacer todos los fines de semana alguna actividad dentro de las permitidas dentro de lo que se pueda llegar a a realizar esa es un poco la idea y tenemos proyectado también lo que es es el terreno digamos antes de las piletas que deben ser unas 18 hectáreas ahí armar varias actividades deportivas y algunas cuestiones como para poder también poner lo deportivo y lo recreativo trabajado conjuntamente con la municipalidad porque bueno sabemos que está ahora Julián también Álvarez y bueno poder coordinar algunas cuestiones en conjunto pero bueno nos vamos a abrir a todo tipo de público yo creo que por ahí está el secreto y creo que hay espacio suficiente en esas 60 hectáreas para que cada uno pueda disfrutar de lo que quiera y que pueda disfrutar o de la arboleda o de las piletas o del espacio verde que realmente va a estar espectacular bien con esto de la pandemia también termina con lo que nos dejó de imagen las termas el verano pasado hace también que el público local vuelva a apostar seguramente eso lo van a tener en positivo ustedes o como punto a favor va a volver a apostar seguramente al paseo a la ida el fin de semana o de la semana y a la vez bueno con expectativas de lo que pasará de que venga gente afuera que seguramente se va a hacer un turismo interno provincial o nacional vamos a ver cómo se viene para adelante pero ya tienen algunos puntos a favor el punto a favor más grande es que la gente de Basavilbaso haya apostado en este último verano a ir a termas asiduamente así es y bueno aparte a la gente de Basso ellos van a tener una entrada preferencial también y además el día que inauguremos digamos la temporada de verano ese fin de semana vamos a abrir las puertas de termas no se le va a cobrar un peso a la gente de Basavilbaso y esa va a ser digamos la apertura del verano si podemos hacer con un evento lo haremos también que lo tenemos proyectado pero por ahí no lo queremos adelantar porque a lo mejor no lo podemos hacer por esta situación pero ese fin de semana que será el primer fin de semana de diciembre probablemente abramos las puertas y ese sábado y domingo que la gente y la familia de Basavilbaso la disfrute totalmente sin costo alguno bueno bueno chicos ¿algo más para agregar Carlos? no por el momento no muy agradecido muy contento con Fabio ¿no es cierto? espero que tengamos suerte y podamos llevar adelante el complejo ellos nosotros vamos a colaborar con el mal seguramente ¿no? desearles y desearnos todo el éxito del mundo para esta etapa Basavilbaso se lo merece y ellos seguramente van a poner todo para que eso sea así